Pero volvemos a tocar el tema que tiene que ver con lo que va a suceder mañana y pasado con la cabalgata de la fe y esta peregrinación que va a partir, o que van a hacer, hablando, haciendo un paralelismo desde la localidad de Quitilipi. Y estamos ya en comunicación con su intendente. Sí, que debe estar muy contento por este encuentro. Muy contento y bueno, debe estar ajetreado con tanta actividad y la parte organizativa. Ariel Lobeis, intendente de Quitilipi. ¿Cómo le va, intendente? Buenas noches, ¿cómo anda Adriana y Miguel? Los saludamos desde Norte Grande y Somos Uno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, intendente. Bueno, ¿cómo está todo para mañana? ¿Está todo listo? ¿Está todo preparado? Sí, bueno, la verdad que sí, ya está todo listo. La verdad que, bueno, es impresionante cómo van llegando camiones con caballo. Digamos, hoy a la noche, a las 21 horas, hay un gran guiso, digamos, que se hace todos los años tradicionalmente. La verdad que mucha expectativa, el clima acompañando. Espero que, bueno, que mañana no haga mucho calor, pero bueno, la verdad que un clima agradable. Recién terminamos de inaugurar una gruta que está en la ruta 4 de acceso, cuando mismo, Perón, acá en la ciudad de Quitilipi, el ingreso de la parte norte. Con el acompañamiento, bueno, del gobernador, la vicegobernadora. Así que, bueno, la verdad que durante tres meses se venía trabajando para poder lograr que, bueno, que mañana sea todo un éxito. Trabajando coa a coa con la provincia, con la gente del Ministerio de Salud Pública, la Seguridad, CETEP. Y, bueno, mañana, por supuesto, con el tema del agua. Siempre hubo agua a la vera de la ruta 4, pero bueno, a raíz de ese clima, digamos, que nos tiene una fecha complicada que venimos pasando. Estamos trabajando para que no falte agua para los animales. Así que, bueno, está todo dado como para que sea realmente un gran éxito la cabalgata. Mañana a las 7 y media de la mañana se parte de la Sociedad Rural hacia el kilómetro 50. Estaríamos llegando aproximadamente a las 19 horas, más o menos, donde, bueno, se va a realizar la misa. Y después, posteriormente, de la misa se va a realizar lo que es el festival, digamos, de artistas, donde, bueno, va a estar Pico Fram, Emiliano Cardoso, Javier Solís, entre otros músicos de la zona y de otras localidades que, bueno, al día siguiente se parte a las 7 y media de la mañana otra vez para arribar al parque de Pampa del Indio, 11 y media de la mañana, donde se va a realizar la misa también y, posteriormente, bueno, se viene lo que es la actuación del almuerzo y después, posteriormente, la actuación del saqueño para decirlo, ya como lo viene haciendo desde el principio de la cabalgata. Intendente, sabemos que este es un encuentro que se realiza, bueno, hace muchísimo tiempo, por eso, bueno, está diagramado de una manera que se conoce, pero siempre me imagino que cada año hay una expectativa o una apuesta totalmente diferente, un desafío, sobre todo por parte de la localidad. En esta oportunidad, ¿cuál es el desafío que usted tiene o el objetivo central para que se cumpla? Bueno, el desafío, justamente, de todos estos obstáculos que tuvimos, digamos, y que tenemos durante todo este tiempo en la parte organizativa, nosotros, como decimos, que la cabalgata de la fe va a ser un éxito si no tenemos ningún tipo de accidente, ni la mitad de víctimas por accidente, la verdad que este año se trabajó mucho en lo que es la prevención, trabajamos muy bien con la parte del gobierno provincial en el apoyo que nos brinda, se está haciendo una prevención durante todo este tiempo, la verdad que, bueno, a partir de hoy, de las 7 de la mañana, se hizo un operativo sobre lo que es la sociedad rural de Iquitipi y todo lo que es el tramo de la Ruta 4, así que, pero bueno, las expectativas son muchas, la verdad que también hay una gran expectativa, digamos, por la cabalgata que va a contar también con el gobernador de la provincia, si bien ha cabalgado el año pasado, este año ya cabalga como gobernador, y bueno, eso también genera entusiasmo, la verdad que mucha gente pregunta, y mucha gente que llama de otras provincias también, digamos, preguntando, digamos, la modalidad de cómo es la cabalgata, los lugares, así que bueno, para mí el desafío más importante es que en esta cabalgata no tengamos que lamentar ningún tipo de accidente, digamos que la gente concurra, son dos días de fe, de una fiesta muy popular, muy grande, que tenemos aquí en Iquitipi, que tenemos a nivel nacional, que es lo que es una de las cabalgatas más grandes, pero sí hay que trabajar mucho para que la gente entienda de que es una fiesta, de que hay que ir con cuidado y volver con cuidado, que se cuiden primero, nos cuidamos uno, primero nosotros nos cuidamos y así estamos cuidando al otro, o sea que, cuál es el objetivo que queremos lograr, es que no exista ningún tipo de percance, que tengamos que lamentar algún accidente o algo por el estilo o similar, en esta cabalgata, la cabalgata es la cabalgata de la fe, donde la gente se congrega por muchos motivos, pero tiene que ser algo que se desarrolle con normalidad, tranquilidad y que al terminal sea todo bien. Intendente, de acuerdo a las estimaciones, ¿cuántos jinetes aproximadamente creen que van a participar desde mañana, este año? Bueno, este año se espera más de 15.000 jinetes, la verdad que es impresionante, digamos, hoy lo que es el trayecto de ambos lados, digamos, de la ruta, de la ruta 4, viniendo del sur, de Ilarcés, viniendo de Zaspeña, viniendo de la ruta 4 hacia el norte, la zona de Pampa, y por supuesto la ruta 16, la verdad que hoy la sociedad rural está colmada de caballos, y bueno, también lo que vimos es que en el kilómetro 50, hace dos días hay también gente allí en este lugar, digamos, donde están poniendo algún punto de venta, o que algunos vienen y ya dejaron el caballo aquí en la sociedad rural y después van y ya hacen el asentamiento en el 50, así que la verdad que es una gran expectativa que uno cree que vamos a superar los 15.000 jinetes. Intendente, ¿cómo va a ser el operativo de seguridad? Que me imagino también se está trabajando hace mucho tiempo para que todo salga en orden, con calma y, bueno, tratando siempre que no haya ningún incidente. Bueno, justamente hoy a las 7 de la mañana ya comenzó el operativo aquí en la sociedad rural, al frente sobre la ruta 16 y adentro también del predio, también en lo que es la intersección de ruta 16 y ruta 4, y hacia el norte por ruta 4 hay diferentes puntos, digamos, de controles, los controles solamente para hacer la reducción de velocidad, hasta el kilómetro del 50, que sería, digamos, el desarrollo hasta mañana a la noche, y posteriormente, bueno, después es el tramo del kilómetro 50 hasta el parque provincial, que son 25 kilómetros, que también, digamos, se realiza, digamos, distintos puntos, donde está la policía para disminuir, digamos, la velocidad. Y, por supuesto, el 27, al terminar todo en el parque provincial, también hay diferentes puntos de controles policiales para que, digamos, no avancen a velocidad alta. Sabemos también, digamos, que es una fiesta donde se consume bastante alcohol, entonces tenemos experiencias ya de años anteriores, la verdad que a mí, yo trabajo en salud pública, me ha tocado en más de 22 cabalgatas trabajar, digamos, en salud pública, arriba de la ambulancia, y bueno, uno de los problemas que tenemos es el consumo de alcohol, así que lo entendimos, que cada 10 o 15 kilómetros hay que colocar, digamos, reductor de velocidad con la presencia policial para evitar cualquier tipo de accidente. Exactamente, es importante la ida, pero también es importante la vuelta, Intendente, para que no haya inconvenientes. Intendente, muchísimas gracias, mañana vamos a estar en la cobertura con Norte Grande y somos uno ahí, así que nos estaremos viendo y vamos a estar en contacto, es muy amable. Bueno, no, agradecerle a ustedes por la oportunidad, la verdad que, bueno, comentarle que hace un rato tuve una charla con el ex gobernador Ángel Rosa, la verdad que está pasando por una situación de salud con una gripe muy fuerte, así que, bueno, luego de 27 cabalgatas es muy probable que el doctor Ángel Rosa mañana no esté en la larga de la cabalgata, pero sí, a lo mejor el día sábado pueda estar en el parque provincial, veremos lo que aconseja el médico personal del doctor Ángel Rosa, así que, bueno, lamentable, bueno, y recién a su rato hablaba con él por teléfono y por supuesto, digamos, que estaba con una bronca porque no puede estar en la cabalgata, pero bueno, ¿qué va a hacer? Primero está la salud y, bueno, después de estas cuestiones, así que, bueno, mañana vamos a contar con la presencia también del gobernador, la presencia de Pico Frank, que también este año se suma a Pico Frank a la cabalgata de la fe cabalgando a caballo, así que, bueno, esperemos que Dios quiera que todo se desarrolle con una gran normalidad. Exactamente, ojalá que el doctor Ángel Rosa está el sábado, entonces, el creador quizás de la cabalgata de la fe con todo lo que ello significa para él, aparte va a ser un clima bastante benévolo, digo, no va a ser tanto frío, mañana pasado, así que, bueno, va a acompañar un poco para que la gente también se vuelque masivamente. Gracias, Intendente. No, gracias, por favor, por permitirme dar la oportunidad de estar en contacto y poder transmitir, digamos, la información sobre lo que es la cabalgata. Gracias, es muy amable. El Intendente de la localidad de Quitilipié, Ariel Llobey, hablando acerca de todo lo que está previsto para mañana, cuando arranquen muy pero muy temprano rumbo a Pampa del Indio, con una parada en el kilómetro 50, mañana a la noche, tarde-noche, y luego prosigue la cabalgata el sábado muy temprano para llegar cerca al mediodía al parque Pampa del Indio. Y destacando que desde hoy a las 7 de la mañana los diferentes operativos de seguridad ya están trabajando para que todo salga de la mejor manera. Sí, hay que tener mucho cuidado tanto a la ida, como decía el Intendente, como también a la vuelta, la vuelta por allí. El consumo de alcohol hace que por ahí se produzca o se suele producir en otros tiempos algunos inconvenientes. Bueno, traten de que maneje, que no tome, y de esa forma evitar males mayores. Es una fiesta, así que tratemos de que esta fiesta termine precisamente como una fiesta y no lamentar cualquier tipo de incidentes o inconvenientes.